¿Qué trae en estos momentos? Ahorita traemos 200 despensas, pero ya viene un cliente de la Secretaría de Marina con una cocina comunitaria con más despensas. Y en todos los siguientes ya se estarán llegando todavía más despensas para poder apoyar aquí a todos los pasados atacados. ¿Cuántos municipios, cuántas comunidades de la zona huago ha visitado la Secretaría? Ayer estuve en Guamelula y también estuve en Tlacotepec, ahorita vine para acá y en un rato más me voy a Jalafá del Marqués y a los otros tres municipios que me toco. ¿El cóptero es de la Policía? Es un esfuerzo conjunto entre Secretaría de Defensa de la Marina y Policía Federal. ¿Cuál es? El Pacto de la Secretaría.